una agua de pepino y lo primero que necesitamos es un litro de agua también necesitamos hielos al gusto, una ramita de hierbabuena, ahorita las voy a cortar de allá de mis plantas y huele bastante, bastante necesitamos un pepino con cáscara y necesitamos 6 limones y azúcar al gusto bueno comentamos, lo primero que vamos a hacer es que en la licuadora vamos a agregar el pepino como les digo con cáscara ay no se si le voy a poner toda la menta o no, le voy a poner unos hielos le vamos a poner azúcar le puse 2 cucharadas y el jugo de los limones mi suegra le muele los limones pero a mi no me gusta porque siento que amarga entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a exprimir los limones el jugo de los limones a luna le encanta esta agua perdón por la luz y aquí le vamos a agregar un poco de agua para llevarla a moler yo le voy a moler la menta y ahorita regreso miren aquí le voy a agregar los hielos que sobraron y a mi me gusta colarla mi suegra no la cuela pero a mi si me gusta colarla mi suegra no la cuela y el pe parcelsis mi suegra no la cuela y yo le voy a poner Y ya está. 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 Y ya está.